Nivel 7. Clase 28. Análisis de una destrucción de un reino demoníaco. Parte 1. Bienvenidos a... Muy buenos días a todos. Tocamos con un equipo. Hola, hola. Hola, Gustavo. ¿Están viendo o no están viendo? Te veo en Nueva York. ¿Quién se ahogó a su equipo? ¿Un saludo del mar? ¿Se interesa? ¿En visión de que ella te ayuda? 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 amén 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 gloria al señor jesucristo aleluya hermanos estamos avanzando y esto es bueno hay que seguir 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 hasta cuando hasta que sus venga a buscarnos hermano esto no para nadie hermano gloria al señor jesucristo hermano buenos días a todos ustedes especialmente lo que se conectaron temprano ahí siempre madrugando hermanos fieles aquí escuchando este programa y aunque yo sé que hay otros que lo escuchan en diferido porque tienen el tiempo porque en la tarde o mañana domingo pero a todos ustedes también puede también gracias por escucharnos y de hecho es lo que yo quiere yo quiere que todo el mundo conozca la verdad porque es al conocer esta verdad en la que no va a ser libre definitivamente lo contrario si no conocemos la verdad si no vamos a conocer de todas estas cosas mucha gente van a seguir atadas esclavizadas es cierto así es bueno pues aún te vamos hoy vamos a comenzar este programa en incluso un poco diferente de los anteriores bueno lógicamente en la semana pasada y comenzamos una forma diferente a las otras veces porque vamos a ser más gente más interactivo con las conferencias con las liberaciones con los testimonios que hemos hecho ya estamos en una etapa en donde este programa es como a 40 programas más o menos no se ha explicado mucho sobre liberación bastante y todas las conferencias están ahora mismo en youtube y también están organizadas en la página de internet de cripto libera punto org y por consiguiente ya empezamos y ahora sí a desmenuzar a analizar calibración bueno no todas de la que hemos hecho liberaciones que han sido digamos como entre comillas más impactantes la estamos analizando con qué fin para que reforzar lo usted en el conocimiento previo que ha tenido en liberación y sanidad para aquellos nuevos que se conectan este programa se divide en dos partes del programa uno abro su liberación todo eso lo que el testimonio y luego mandó palabras de oración de bendición en donde usted va a ser liberado y sanado para siempre para la honra y gloria de jesucristo para la honra y gloria de jesucristo vamos hola hermana ross tenemos que observar la hermana rocío agarró si la pasada se me olvidó el nombre me acordé las hijas pero no acordaba y así que más rocío saludos usted un saludo también a un equipo que yo está formando allá en costa rica hermano déjenme decir ustedes cosas así rapidez porque el tiempo que hoy va a ser un programa con mucha bendición pero quiero explicarles lo que está haciendo actualmente a través de este ministerio créanme hermanos y ustedes saben que es así y lo digo de corazón los sustentos de la palabra de dios que este ministerio es de jesucristo para su iglesia para todos ustedes para reforzar su iglesia para que su iglesia recuperen parte entre comillas lo que han dejado de hacer mucho tiempo que es en la iglesia echar fuera los demonios y sanar los enfermos este ministerio los montos de jesucristo para eso saludos bueno en costa rica está levantando un grupo son como 17 personas que están liderazgo por el pastor a ver el pastor no me acuerdo el nombre del pastor ahora mismo pero un pastor allá y tremendo 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 lo que va a ser dios en costa rica que igual está haciendo ya en otros países y faltarás y seguirá siendo en los demás países que faltan así que saludo a todos ustedes la gente de costa rica el hombre tan firme tienen los libros mañana tengo conferencia con ellos y presentarme por sky con a consulta a todos ellos y pronto vamos y pronto estaremos en costa rica físicamente en costa rica así que saludo a todos ustedes al hermano también saludo hermano iván darío de canadá de noro loro lorio cruz adán que me acuerdo tampoco aquí sky también saluda a saluda a esa persona de honor a lorio lucruz adán el certuche nataniel la traje de otras personas que él en méxico también hombre me dijo ayer que se iba a unir al equipo liberación de escrito libera así que tengo grandes cosas haciendo grandes cosas el señor cabezo expandiéndolo más pendor más gente a nivel mundial salud a mi hermana isabel irma mata a la vez y además saber el pastor lógicamente en españa mujer guerrera tremendo tremendo lo que está haciendo ahí en argentina también saludo el hermano al hermano cristian y todo el equipo ahora que el equipo en argentina no sé cuántos son son bastantes bastantes bastante como digo bastante son hay como más de 40 personas que están allá ya se está haciendo liberaciones y se están también entrenando en liberación y todos los días casi todos los días hacen conferencia ya en diferentes casas hermano la gente sanándose librándose a la gente enciende silla rueda caminando o sea sanada hermano tremendo tremendo incluso vamos a un programa especial para la gente argentina un día de esto porque son muchos en ver en méxico tremendo méxico también guau dio levantado líderes grandes en méxico ya son bastantes bastante que están también en méxico haciendo ya liberación el poder de cristo hermano levantando su iglesia pastores se uniendo más entiendo más dios ha hecho grande ha levantado guerrera incluso voy a nombrar una mujer ahí tremenda que está levantando ahí además hará ahí salado saludo más trae igual esa mujer que la ven hermano esa mujer si la usa dio grandemente en liberación en liberación y y dio la puesto gracias ante los otros otras personas y ella está armando grupos no uno grupos allá en gente en méxico tremendo 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 sabemos que el hermano roberto está encargado él es el coordinador de escrito libera en méxico el hombre con un trabajo tremendo tremendo facebook apoyando todos los días haciendo deliberaciones por él por el teléfono y por skype y personalmente todos los días entonces han levantado un fuego tremendamente y así puedo mencionar uno a uno de cada persona yo creo que no no alcanzaremos no alcanzaremos no alcanzaremos no alcanzaremos en suecia tremendo el hermano abierto wow mucha gente mucha gente colombia mucho más gente hermano gloria jesucristo no levantamos su gente levantamos su gente para honrar y gloria de él hermano así que también los invito a integrarse a este 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 avivamiento a este ministerio el cual es para ustedes para servirles es para apoyarlos a ustedes a crecer en aprender liberación y echar fuera demonios de su casa de su vida todas las cosas ahí y puede una vida abundante el cual jesucristo ella lo pagó en la cruz del calvario y es el interés entre sobre jesucristo también un saludo también la hermana a la hermana ingrid me regaló la hermana ingrid me fue viajó y me regaló y me regaló un suéter dice cristo olivera aleluya salve hermana ingrid mora ingrid en canadá estuve incluso a todos los los líderes que ya conoce le mandó a imprimir suéteres así que cristo libera y se los envió en canadá y se los envió a sus países de origen tremendo sea lo que es la pasión de cristo hermano saludo hermana ingrid solo durma así que escrito libera va aumentando hasta con hasta con publicidad suéteres a ver lo que iba a ser bueno si la gente va a promocionar su su negocio hacen marcas en publicidad y ser cosas así ahora este ministerio aunque este ministerio promociona jesús con el poder con las señales y prodigio que está haciendo es suficiente pero de esta manera hay personas de buen corazón y está bien mandarse suéteres así y cosas pues para antemano no es pecado no es pecado así que parlante hagan todo lo que eran hacia todo a e en vista de él de la gran gran resultado que el señor está haciendo a través de las oraciones de hora y media que están los vídeos mucha gente ha sido liberada hermano me cuentan hermano entonces se hicieron otro vídeo más uno de otro hora y media y de dos horas para que usted también lo practique y de hecho no soy no saca eso está en público ya pero hay otro que dice de cinco horas de sólo oración o sea esa auto liberación y oración hermano de cinco horas cual objetivo de que usted puede esos vídeos incluso desde ya los autorizó no van a pecar esos vídeos ustedes conviertan lo en audio y saquen cd saquen cd y repartan lo repartan en las iglesias en las cárceles en pongan en sus carros y ministres ministres auto ministres de ustedes a través de esas oraciones son oraciones específicas ya no caudemos en el nombre de jesús así que pueden hacerlo pues incluso dividir hagan todo 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 necesitamos que ustedes aprendan esto y sean mucha gente libre y de hecho resulta glorioso por eso glorioso por eso quiero otra materia ahora sí ya pues por tu saludo vamos a analizar una liberación que alguna diversión fue larga fue de hora y media y esperamos a este tema de carrera necesitamos que necesitamos aprender aprender y yo te van y te van a conocer esta vez este vídeo porque una conferencia que fue en canadá de una liberación que fue hecha de aquí de searo vía sky a canadá el amor fue libre es tremenda hermano incluso esa mujer después de libre hermano esa mujer ha hecho cantidad de publicidad ha aprendido pidió los libros de liberación hermano me está traduciendo el último libro de las enfermedades que estaba apenas por la mitad en traducción ella me lo pidió lo está traduciendo allá en inglés hermano esa muerta y siempre animándome animado a todos sigamos sigamos que falta más gente por liberar falta gente por liberar vamos liberar tremendo hermano después porque como si vídeo entonces ese vídeo vamos a analizarlo en la en la palabra de dios en lucas 8 de 26 de 39 hay un testimonio tremendo donde jesucristo liberó se llama el demonio el endemoniado gadareno de liberó a una persona que estaba poseída por más de dos mil demonios de una legión y ustedes saben ese caso jesús le preguntó al nombre como te llama legión respondió el demonio el demonio el líder siempre hay un líder porque somos mucho y él fue prácticamente el que el que interactuó con jesucristo el líder entonces siempre procuremos cuando hagamos liberación en la forma que dios nos ha usado en esta forma en la cada resultado dios maneja la forma en que él desea el dios que libera pero a través de ministerio nos usa forma de una forma de que podemos llamar y buscar siempre al espíritu demoniaco al líder ahí al de uno más alto rango de lo que están gay puede haber varios reinos o sea un reino es un demonio que tiene mucho poder y tiene muchos demonios pero hay veces se encuentra otro reino con otros diferentes reinos se encuentran hasta tres cuatro cinco reinos dentro de una persona que entonces el cual es el objetivo usted que hace liberación o ya hace liberación es identificar de todos los reinos de todos digamos entre paréntesis si son reinos de entre todos ellos al espíritu demoniaco más poderoso el de menor rango de todos los reinos esto es clave hermano identificar siempre llamar en el nombre de jesús que se presente ante el trono de jová dios el que salga de esa oscuridad de ese hueco porque está metido como un hueco una oscuridad como no sé porque a veces lo dicen ellos me voy para el hueco déjame tranquilo yo sé que lo dicen entonces usted llama en el nombre de jesús que se presenta ante el trono de jová dios al espíritu demoniaco más alto rango de lo que están ahí después que se ha identificado ese se presenta y usted dice aquí estoy ahora usted siempre lo confronta lo puede sustentar ante el trono de jová dios que dice la verdad casi siempre dice la verdad entonces dice ahí dice no ok yo llamé fue el más alto rango como se llama el número más alto rango de tu jefe que no lo sé no quiero decirlo usted el número de jesús le dice que lo diga si no lo quiere decir no importa usted pone a un lado y hace de nuevo la petición de nuevo al de más alto rango y así va más alto rango porque yo a veces se presenta a uno diciendo yo soy el más alto rango pero es de mentira quiere engañarlo por eso es bueno confrontarlos cada pregunta cada respuesta que hagan ellos entre si lo puedes sustentar ante el trono de jová dios siempre pregunta respuesta sustentalo ante el trono de jová dios y ahí va luego que usted identifica el más alto rango bingo ya estoy muy fácil y es lo que vamos a ver aquí ahora ok vamos a ver ahora no importa cualquiera eso es incluso le voy a explicar algo que el señor me reveló en estos días lo ha aplicado lo he compartido en las conferencias en las liberaciones y están aplicando ya muchos de ellos el hermano roberto lo aplicó hace hace dos tres días funcionó en cuáles como hay reinos este es un reino este otro reino son reinos independientes este demonio que está aquí que es reino entró por decir algo por brujería por lo que sea este entró por pornografía por decir algo es un reino que maneja masturbación que maneja lascivia que maneja destrucción está acá está acá de brujería maneja por ejemplo cualquier enfermedad cáncer lo que sea son reinos diferentes usted puede hacer lo que lo cual yo empecé a hacerlo así a este reino ahora bien recuerden esto analicen bien esto en jesucristo el padre el padre dios todopoderoso le dio delegó toda la autoridad a jesucristo toda la autoridad a jesucristo por lo que hizo jesús en la cruz entonces le dio toda el poder de autoridad a jesús sobre la tierra bajo la tierra y en los cielos todo es jesucristo el rey de jesucristo incluso para llegar al padre es a través de jesús siempre de jesús jesús es la clave para llegar al padre siempre nos dirigimos a jesucristo nuestro señor jesucristo le delegó autoridad y poder a quien a su iglesia a nosotros ese pobre autoridad eso le dio a su iglesia a nosotros sobre todo que implica eso si satanás los demonios todos están sometidos a jesucristo porque el tiempo del pobre autoridad implica que nosotros estamos somos autoridad de satanás de todos los demonios tenemos la autoridad y poder en el nombre de jesucristo mandamos la iglesia eso es lo que actuamos nosotros ellos saben que es así la palabra lo dice así eso es muy clave saber quienes somos nosotros en jesucristo eso es clave entonces cuando usted se presenta el espíritu de munaco que es el principio de munaco que está ahí el más alto rango que está ahí y hay otro reino aquí usted que lo aplique hace hace varios días atrás usted le pone ese demonio más bajo rango que esté ahí usted en el nombre de jesuc lo somete bajo el demonio más alto rango que está aquí lo digamos le baja digamos como el rango lo pone sometido al espíritu de munaco más alto rango que usted cree cual de ustedes ya quiere trabajar o colabora más lo pone entonces automáticamente ya este este demonio alto rango tiene todo el poder y autoridad sobre este que está aquí que antes era independiente ya le quita la quita autoridad está acá y lo pone acá con todo su reino entonces este demonio era así todo lo puede echar en el nombre de jesucristo yo lo pongo aquí mismo los hechos y ok en el nombre de jesús tú saca todo tu demonio de ahí y lo sacan y si no quiere cualquier cosa yo en el nombre de jesús lo saco pero lo ponga a trabajar a ellos que trabajen ellos hermanos que trabajen ellos hermanos que reparen y dan cosas a ellos ellos fueron los que dañaron que lo arreglen ellos y tenemos la autoridad para hacerlo y de hecho eso es lo que estamos aplicando en este ministerio y es lo que quiero que usted que dios quiere que también aplique recuerde que esto es pura enseñanza pura enseñanza para un igual hermano Saray está conectada se nos quedan conectados Daniel saludos a todos ustedes de aquí los veo ok entonces esto es muy importante hermano aplíquenlo aplíquenlo y usted que aplicarlo le funciona y usted va a creer más porque a veces no cree pero aplíquelo y funciona en el nombre de jesús cristo recuerden que siempre bueno a estas alturas ya ustedes tienen que haber visto todas las conferencias anteriores ok que explicó muchas cosas bíblicas aplicamos he explicado muchas cosas como escribir brujería muchas cosas aplicamos estamos en un nivel ya supuestamente al nivel de estos 40 de vídeo que son más ya tienen mucha experiencia ustedes ya saben ya han visto las anteriores eso es someter eso si hermana Isabel dice que eso es brillante eso es someter uno de menos a otro si claro funciona muy bien recuerden que somos en jesucristo él habita en nosotros jesús nazaret el espíritu santo habita en nosotros por eso es cuando ellos someten no se someten digamos a uno por la cara bonita o lo que sea músculo no nos da que ver es porque ellos hay quien está en nosotros esto es un mundo espiritual ellos ven el mundo espiritual ellos miran a jesucristo ellos miran al espíritu santo de dios ellos miran ángeles nosotros no podemos verlo pero nosotros estamos por fe y así es bien entonces ha entrado en materia entonces es importante ok diariamente vamos a colocarle información clave clave conferencia información clave eh que quiero compartir a ustedes siempre así que no se pierdan todos los sábados programas aquí vamos a hacer grandes cosas dios diciendo grandes cosas trae este ministerio y esto va a continuar hermano esto va a preguntar hermano para la honra y gloria de jesucristo esto no lo para nadie porque es de jesús de nazaret gloria y el señor gloria y el señor van a estar vamos a empezar entonces a comenzar a disminuir el video de la liberación que hay muchas enseñanzas hay muchas enseñanzas hermano muchas cosas que yo aprendí hermano muchas cosas que yo aprendí uno aprende en esto y siempre para glorificar siempre a jesús si y Gracias.